Claro, al menos que quieran hacer algo loco, ¿ah? Héctor dice, no, loco, dame Tiny, ya, tú juegas otra cosa. ¡Puede ser! No sé, cualquier cosa se puede esperar con... Ah, Héctor va a jugar Luna al final. ¡Chiquis! ¡Ven! No, camera, ven, chiquis. Ven, en el stream me dicen que... Yo les gusto. ¿Qué les puedes decir? ¿Eh? No vemos, dile, dile, dan los casos, ¿sí o no? Pero, ¿qué le puedes decir? Me dice Choco, me gustas, dice así. ¡Claro! ¿Qué le puedes decir? Están locos. Que no molesten, ¿sí o no? Ya anda a correrme mi sándwich y me comida. Anda rápido, apúrate, corre. ¡Oy! ¡Kings! Y en la parte de abajo, cuidado, Weerling Death, se puede morir el Soli. ¡Valky puede ser la víctima aquí, Valky! ¡Ay, ay, ay! ¡Vers! ¡Vers! ¡Splash! A favor de los chicos de Viscos. Igual que en la partida anterior, Stinger se lleva la primera sangre. En esta ocasión matando a... En la parte de top de nuevo, ahí pelea. Luz en vivo utilizada, lo quiere matar Stinger. Otro golpe más, el tos utilizado. Se va a morir Cara. Otro golpe de nuevo. Ahí está también el Frostbite. Adiós, te vas a morir entonces, Cara. Sigue Dismar también para apoyar, pero no es suficiente. La Trilane se armó en la parte top. Veo, tío, Mr. Jeans, ¿eh? Vamos a abrir la parte de abajo. Whisper, Icarus Dive. Se puede morir. Avalancha. Toss. Y... Timber South. Se llega a morir. Utiliza el Chakram. Desaparece porque obviamente el Timber ya está muerto. Cuatro, cinco el marcador. Por aquí rotación. Stinger toma el golpe. La marca de la X. Déjamelo, déjamelo. ¡Pah! Nalgadita le da ahí a la Crystal Maiden. Vamos a ver. ¿Eh? Valky. Va a llegar J. Mari. Y ahí doble daño. Le puede matar a Valkyria. El Toss utilizado. Vamos a ver el Sol y la Avalancha. Ahí, Icarus Dive. Lo controla. Valky. Se va a morir. Muere Valky a manos de Whisper. Sí. Por aquí formiendo. Vamos a ver de nuevo la parte mid. Avalancha. Toss. Y se va a morir, creo, Valky. Adiós, Valky. Muere a manos de J1. J. Mari se lleva el Kilo. Otro golpe más. J. Mari para con la flecha ahí. Llega también Kara. Disruption. A ver. Lo marcaste. El Torren. No. De nuevo. Scofy. La Wanda. La reducción de armadura sobre Scofy con el Medellín del Coraje. Mr. Jin sigue avanzando. Y vámonos. Lo atrapas al Soli. Al final Soli se juega a la parte de todo. Zafo, papi. Uy. El Chala va a morir. Cuidado. Opa. La flechita. Shadow Poison. Y ahora Kara también puede parar Kara. Cuidado. Ahí, Icarus Dive. Hay un Icarus Dive. Pero ya está llegando también el Admiral Kunkka. Cuidado por ahora con Whisper. La marca de la X. Uy. El Torren. La combina. Zau. Flechiña. Adiós. Opa. Se demoró un poquitito Dismar en poner esa flechita. Le da tiempo a Whisper de moverse un poquito y salir del rango de esa flecha. Y ahora cuidado por ahora. Mr. Jin retrocede. Listo. Dismar. Mr. Jin. Whisper. Avalancha la flechita que... Uy. Muy buena. Con la combinación de la X te vas a llevar el kill sobre Whisper. Casi le da tiempo a utilizar esa Supernova. Sigue presionando por acá los muchachos. Cuatro. Esa es la parte Miss. Llega Héctor. Va a utilizar Eclipse. No. Frena un poco Héctor. Pero el que está farmeando en la parte de abajo es Argus. Está farmeando con su Life Stealer. Sigue aguantando Stinger. Double kill para Dismar. Puede apoyar. Puede ayudar bastante. Vamos a ver ahora. Chapas a Whisper. La combinación con la flecha. Adiós Whisper de nuevo. Muere Whisper. Entonces lo están controlando muy bien al Fenix. Bien el timing de la flecha con la marca de la X. Le está saliendo muy bien la combinación a los chicos. Y para que no se vaya rematas con el Torren. Entonces así en pleno aire la flecha cae y ya está. De nuevo entonces siguen avanzando los muchachos. De nuevo la combinación con la flecha que está fusionando. Y se puede morir el Soli. El Soli se va a morir. El Toss. Avalancha. Retrocede. Llega Jaymary. Disimile. Lo saluda todavía Mr. Jinx. Ay, ay, ay. Saludito le manda. Ay, ay, ay. Mr. Jinx. Y no lo mata al Soli. Ay, sí se muere el Soli. Mr. Jinx puede estar en problema. Jaymary dice, no vas a matar a Chalas. Cuidado. Jaymary se retira. Lo desarmas a Jaymary. ¿Alguien me ayuda? Ya tiene dos cargas en el Razon and Pulse. Ya tiene dos cargas. Al final retira a Jaymary. Oh, tú estás loco. No ven. ¿Vas a pelear? No, tú estás loco. Le dice a Jaymary. Ok. Amarca la X. Listo. Me voy. ¿Qué pasó? Le dice, ¿qué pasó? ¿O no avanzas? Avalancha. Dos. Crystal Nova. Sunray. Jaymary llega. Astrale Step. Reson and Pulse. Segundo Reson and Pulse. También aplica lo que se ve. Aquí corte. Otro golpe más. Quiere escapar rápidamente el Chakran. Llega Héctor. Pone luz en Bing. Icarus Dai por parte también del amigo Whisper. Lo quiere matar rápidamente a Valky que se va a morir. Valky se termina quemando a manos del amigo Whisper. Y ahora Argus en problema. Llega el Soli. Aquí está Boon Light Shadow. Activado por parte de Dismar. Y ahora Argus tiene que retroceder. F-Stealer se quiere meter a alguien. Sí, se mete sobre el Centauros de Chisori. Sigue peleando también con el Kunkka. Mr. Jeans llega. También está Dismar. Reson and Pulse utilizado por parte del amigo Jaymary. Otro golpe más. Va a llegar entonces el Chimber. Jay. Se va a morir Stinger. Muere Panterita. Imparable Mr. Jeans. 12 a 12 el marcador. El Soli utiliza lo que viene a ser la avalancha. Se va a retirar el Chakran utilizado. Llega Jaymary. Utiliza el líder Rainman. Retrocede Whisper. No puede hacer nada. El Soli se va a morir. El salto por parte de esta Mirana. Y se va a morir el amigo Soli al parecer. Una marca en la X. Y no te vas a ir, compadre. Le dice. No te vas a ir, compadre. El Soli. Dice. Tú tal loco, hermano. Yo me voy. Whisper al final logra matar aquí a Valky. Y ahora se puede estar muriendo el amigo Argus. Desarmas a Héctor. Argus no tiene lo que viene a ser este Infest. Ah, le puede costar caro. Vamos a ver si juega un poco con la Mordigan. Retrocede o no. El Soli se llega a escapar. ¡El Soli! ¡Oye, hermano! ¡Sigue vivo! El Soli se... ¡Estúdialo! Hermano, el Soli ya le metiste al Demonic Purge. La purga demoníaca. La flechita. El Soli se... Ya no aguanto, hermano. Por fin. Quería aguantar por su chinita el Soli. Va a terminar esto. Oh, Mr. Jim logra matar a Scofield el Soli. En combinación con Valky también en Shadow Demon. Cuidado, Argus. Lo puedes controlar. Se muere Stinger. Sin problemas, entonces. Argus se lleva el kill sobre esta Crystal Maiden. ¿Van a aprovechar Cho-Chan? Creo que sí. ¡Yes! ¡Vamos, Roshan, garachos! Suter Radiant. Y ahora Mr. Jim muy adelantado. Se toma ese G-Soft Immortal. Aquí el amigo Argus. Van a seguir peleando. Ojo que Mr. Jim ya utilizó su BKB. Ya le queda unos dos segundos más. Uno, dos. Adiós, BKB. Hector activa la BKB. Tiene aquí todavía el Eclipse. Se van a pelear. Ahora, problema para Mr. Jim. Como ya no tiene su... ¡Uy, cuidado! Lo vas a matar aquí a Whisper. Explota. ¡No! ¡Un golpe más! Y ahí está Argus contra todos los chicos de Viscos. El Freezing Fuel también utilizado. Argus está en problemas. Silenzas a Argus. También sigue la flecha. Muy buena por parte de Dismar. Lo vas a matar a Argus. Y ahí está. Double kill. Se vuelve a morir también Dismar. Sigue otro golpe más. El Satito por parte también de la Miranda. Llega también el amigo Blanco porque está el Team. Se van a seguir golpeando también aquí a J. Mary. Chagran utilizado por parte de Valky. Yule Scepter. También de J. Mary para salvar aquí a su compañero Héctor. Y va a dar la combinación con la flecha. Y mira el Soli. Adiós, Soli. Se muere el Soli. Es un Dieback del Soli. Siguen presionando los chicos de Gorilla's Pride. Otro golpe más. Argus sigue golpeando. Vamos a ver. Y te vas a llevar la barraca. ¿Te llevas alguna barraca o no? Estudia loco. Sí o no. Otro golpe más. Vas a atrapar también aquí a Stinger en ese Disruption. Sigue también la vista al Blade. Desarmas a esta luna. No pueden golpear. Se puede morir aquí Argus. Se muere Argus. What the fuck. No tiene Viback, hermano. ¿Por qué Gorilla's Pride? No. Tienen que medirse, hermano. Está what I'm talking about. Medirse. Ya lo encontraste a Kara. Cuidado, Kara. Tiene Viback. Llega el Soli. Mira, se encuentra con Valky también que quería salvar al amigo Kara. Llega también y también para utilizar la marca de la X. Va a atrapar rápidamente a Héctor también en la flechita. El Sunray que llega. Y ahora no lo vas a matar a Héctor rápido. Va a activar la BKB. Listo. También el Eclipse. Van a seguir peleando y activaron el Rage. Activaste su BKB. Héctor también hace lo mismo y la pelea queda en nada. Nadie muere en esta pelea. Y ojo que todavía tiene Satanic esta luna disponible. Vamos a ver por ahora. Y tenías también dos segundos de BKB gracias al Cuerno y Minotaur. Listo. Inicia sobre Argus. La avisa al Blade. Y Eymari. Uy, no. Qué buena flecha. Qué buena flecha. Y al final Eymari come su quesito. Sobrevive gracias al queso. Llegan para pelear los muchachos. Ya no hay avisa. Llega Mr. Gis para pelear. Cuidado. El daño también de Héctor es considerable. Sigue peleando Stinger. Cuidado. Otro golpe más. Héctor que se puede estar muriendo. Se le fue la Aegis. Se le fue la Aegis. Tiene que retroceder el amigo Héctor. Argus golpea a esta lunita, compadre. Dice Vaiva por parte. Shadow Demon controlas a Héctor. Va a activarla. Triple kill para Argus. Hermano, sigue pasando la escuadra de Gorilla Sprite. Whisper se puede morir. La marca de X. Ay, no hay marca de X. Y al final sobrevive Whisper. Mírenlo por aquí. Ahí está. Vamos a ver Eymari. Inicia sobre Eymari. Ya utilizaste la Satanic. De nuevo, no. Avanza Héctor. De nuevo otro golpe más. El torre en el Vaiva por parte de la luna. Y van a seguir peleando. Aquí quieren terminarlo con todo. Llega el Sol y se encarga de Shadow Demon. Vas a pelear de nuevo. Héctor activó la BKB. Sigue golpeando también a Argus. La supernova del amigo Whisper. Van a seguir peleando en esa supernova. Héctor que se puede morir. Otro golpe más. Y listo. La supernova. ¡No te creo, hermano! Sigue golpeando aquí. Y Argus se lo va a comer a Héctor. Ande a Estudia. Loco, le dice ahí. No vale ni un sol. Sigue avanzando Argus. Dice así. Se va a morir también el Kunga. Y ahora Scoville el Soli. Se va a llevar el kill sobre Dismar. ¿Qué tal partida, hermano? Scoville el Soli. Dice Stinger, te salvas. Stinger sobrevive. Vamos a ver Disruption sobre Luna. Retrocedes y ya está. No pasa mayores. ¡Epa! Demasiado daño, ¿eh? Tiene que recuperarse aquí también el amigo Héctor. La avisa a Blade. Cuidado, Argus. Está arriesgando bastante. También Héctor retrocede. Quiere perder algo más. A Héctor lo controlas. Pierda Legends of the Immortal. Llega Jaymari. También el Razor Ampull sobre dos héroes. Y tienen que retroceder aquí, creo. Cuidado. Whisper en problemas. ¡Oh! Lo salvas a Whisper. ¡No! Whisper se muere. El Soli intentó de todo para salvar a Whisper. Y van a tener que retroceder los chicos de Viscount. Otro golpe más. Muere Stinger. No hay buyback. Wicked Seek para Argus. Y ahora Scofield. Scofield va a ser el siguiente en caer. Muere también Scofield. ¿Verdad? Vamos a ver ahora. De nuevo, ¿eh? Soberbio, soberbio, Chuck. Van a seguir avanzando entonces. Cuidado con Jaymari. Lo controlas. Adiós, Jaymari. No hay buyback. Esto podría ser todo para los chicos de Viscount. Héctor intenta defender. No hay buyback. Lo comienzas a golpear a Héctor. Hay Satanic todavía. Satanic activada, pero recibe demasiado daño a Héctor. Lo vas a matar. Otro golpe más. Héctor sigue aguantando. Adiós, Héctor. Muere Héctor. Tiene buyback. Buyback inmediato. Pone Nice aquí el amigo de Ismar. Y van a ir ya por la Tier 4. Otra Tier 4 más. Va a caer. Héctor quiere defender. Pero no va a poder, creo yo. Porque aquí se van a llevar el engine. Y esta partida la pueden ganar los chicos de Orgullo Choco. Cuidado por ahora. Sale el tibudón a Sedeto. Y ahora lo controlan a Héctor. Zairo buy. Y los chicos de Orgullo Choco se llevan la siguiente partida.